No hay un solo sector que esté contento con la medida propuesta por el Gobierno. Médicos, hosteleros, taxistas, sanitarios, entre otros, están clamando en contra de un hachazo que entienden absolutamente desproporcionado contra el colectivo de trabajadores por cuenta propia. Con el modelo propuesto por el Gobierno, subirían las cuotas, para que todo el mundo lo entienda, de más de la mitad de los autónomos de España. En Aragón hay miles de trabajadores que van a sufrir inevitablemente esto. Si no se hace nada para cambiar las cosas, los autónomos que ingresan por encima del salario mínimo interprofesional tendrán un incremento de las bases mínimas del 40%. El autónomo que gane menos de 3.000 euros pagará en cuotas casi todo lo que ingrese. Va a ser imposible ser autónomo sin arruinarse. O apoyamos desde los gobiernos la creación de empleo y riqueza y el Gobierno de España demuestra madurez y capacidad de gestión o se convierte en un auténtico cobrador del FRAC que actúa contra quienes menos merecen este castigo. Yo quería decirles que desde el Partido Popular no salimos a criticar por criticar. Somos hoy la voz de muchísimos trabajadores, de muchísimos autónomos aragoneses y españoles. Y proponemos siempre una alternativa indicando cómo el Gobierno lo puede hacer mejor, cómo debe hacerlo mejor. Por eso hemos presentado una iniciativa en la que decimos que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de la Nación a retirar de forma inmediata la actual propuesta de reforma del régimen especial de trabajadores autónomos y presentar una nueva consensuada con todos los representantes de los trabajadores autónomos y, en definitiva, con todos los autónomos. Esperemos que el Gobierno de España, de Aragón, Lambán y sus socios tienen la oportunidad de rectificar el camino y de recuperar todo el tiempo perdido con los autónomos. Ese tiempo en el que no se ha ayudado a los autónomos aragoneses y recuperar el plano de igualdad que se merecen comparándolos con autónomos de Murcia, de Galicia, de Madrid y de otras muchísimas comunidades donde los gobiernos sí han regado con ayudas y sí han rescatado el momento tan complicado que han atravesado nuestros autónomos. Gracias por ver el video.